Quisiera poder ver si te desnudas Y así poder perder todas mis dudas De si mi alma en tu piel está encerrada De si yo la perdí con tu mirada Porque tal vez no es fácil Poderme resistir a tus encantos Y me hace falta el aire Que tú no respiras a mi lado Y aunque a ti te da igual Yo te amaré ladrona Aunque te quedes con mi alma Aunque me robes todo el tiempo Aunque tal vez lo hagas sin ganas Yo te amaré ladrona Aunque te metas en mis sueños Para robarme cada beso que jamás te di despierto Y como no estás voy a intentar seguir durmiendo Tus labios se peleaban con mis besos Y aunque sobreviví no estoy ileso Yo sé que no perdí Aunque ya es tarde Para recuperar el corazón Que me robaste Porque tal vez no es fácil Poderme resistir a tus encantos Y me hace falta el aire Yo te amaré ladrona Aunque te quedes con mi alma Aunque me robes todo el tiempo Aunque tal vez lo hagas sin ganas Yo te amaré ladrona Aunque te metas en mis sueños Para robarme cada beso que jamás te di despierto Y como no estás voy a intentar seguir durmiendo No has ganado cada batalla Pero no has ganado la guerra No has pensado en esos latidos que me quedan Y te gusta que son muchos los que quedan Aunque hay suficientes heridos Habrá más hasta que me quieras Hasta que me quieras Yo juré que iba a enamorarte aunque lo viera Yo te amaré ladrona Yo te amaré Aunque te quedes con mi alma Aunque me robes todo el tiempo Aunque tal vez lo hagas sin ganas Yo te amaré ladrona Aunque te metas en mis sueños Yo ya no tienes dueño Para robarme cada beso que jamás te di despierto Porque al final solo te encuentro en esos sueños Como no estás Voy a intentar seguir durmiendo Yo te amaré ladrona Yo creo que salgo de mi ambos